hola 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 acá estamos en el segundo vídeo o como dice mi esposa la parte 2 exacto de loma linda no mi vida la universidad exacto estamos acá a punto de grabar los lomalinienses estudiantenses así como se dice no así que estamos en el portal principal donde la mayoría de las personas cuando se gradúan se sacan fotos y mi esposa querida se sacó una foto preciosa por acá en el primer vídeo si no lo han visto vayan al canal mírenlo eso todo sobre la historia de loma linda como empezaron los hospitales pero en este vídeo vamos a hablar específicamente de la universidad que vamos a mostrar los edificios los hogares y todo lo que tiene loma linda para ofrecer a los estudiantes exclusivamente a estudiantes el vídeo pasado fue exclusivamente el hospital ahora estudiantes así que vamos a ir mostrando un poco el campus esa es la idea no mostrar un poco el campus y mostrar cómo los alumnos interactúan acá hacen citas comen pasean todo lo que tenga que ver a los estudiantes así que en este sitio como podrán ver no mi vida es un lugar verde no ahí estamos yendo a el punto central exacto es un punto central donde es muy importante para las personas que que son misioneros digamos que les encanta hacer misión no preciosa porque esta institución que es loma linda este en el tiempo pasado el enaje de juay tuvo una visión viendo jóvenes que se preparan para poder hacer misión en el mundo en el ámbito de la salud no si cuando elena tuvo todo su revelación sobre loma linda y ver todo esto de la universidad ella dijo que loma linda debería ser un lugar para que salgan médicos de primera clase misionero exacto entonces su enfoque prácticamente de la universidad es sacar misiones formar misioneros a nivel mundial y algo que me encanta de estos lugares es el piso porque aquí se encuentran si no me equivoco todas las personas que han donado no si donantes y también es un tiempo de línea una línea de tiempo mostrando obviamente parte de la historia exacto entonces antes de comenzar todo les vamos a explicar un poco este es el mundo donde se encuentra que mi vida es una estatua representando a los misioneros que van por todos los mundos por todo el mundo y acá tenemos los nombres de la gente que ha salido de la universidad y se han dedicado a ser misioneros en algún parte del mundo en algún parte de su vida claro entonces podemos ver el mundo en el centro de bueno de muchas de las facultades que se encuentran acá y entre ellos este el mundo que está en el medio no y si entonces este campus tiene como secciones o bloques este del bloque central donde se encuentran mucho la mayor cantidad de estudiantes entonces cuando lo más linda se fundó como universidad hubo tres médicos que donaron mucha plata para llevar el proyecto adelante y justo está este mundo estaba el segundo hospital en ese momento que era un hospital chiquitito el primer hospital estaba arriba donde les mostramos en el otro vídeo claro está en la montaña no así que cuando estaba el hospital chiquito los tres médicos que eran burden y en shreyak donaron mucha plata entonces acá están los edificios dedicados a ellos que es burden hall que sólo se usa como una mini iglesia shreyak que es mi facultad de formación y qué es hall que es más como anatomía y cosas así exacto mire algo muy interesante que he notado es que a todos los edificios que son como históricos le pusieron nombres de nombre de personajes muy importantes para la iglesia y entre ellos como dice mi esposa están ellos esos tres doctores que hicieron una donación muy grande a la iglesia entonces ahí están los las tres facultades o bueno tres edificios no facultades que estamos acá tiene un anfitriato chiquitito está dedicado a todo lo que es el salud del estudiante tiene una clínica donde pueden vivir estudiantes y tiene algunas aulas o cosas para los alumnos también claro que es la escuela de farmacia es puro 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 farmacia sólo nuestras oficinas administrativas y algunos también lugares para los estudiantes ahí se encuentran todas las personas que les gustan los medicamentos la química la química la química muy importante muy importante la química después tenemos este edificio me olvide cómo se llama pero es el lugar de los la gente que ya se graduó que se llaman alumna y toda la información para ellos para que vengan a visitar y todo eso james hall acá como ya le expliqué tiene varias cosas muchos laboratorios cosas de anatomía también exacto entonces podemos seguir el derecho derecho el edificio más nuevo que se encuentra en el campus que se llama el centenial complex el centenial complex no vamos a pasar por medio del mundo pero les vamos a hacer una toma miren ahí se encuentra todo el mundo está el mundo junto al agua no bueno que el agua debería estar al costado se metía muy científico acá me metí a la ciencia entonces vamos a ir al centenial complex y mientras vamos que es el centenial mi amor que es el centenial complex es un edificio que básicamente tiene muchas aulas para todos diferentes tipos de estudiantes la universidad en sí está compuesta de siete escuelas que es escuela de medicina escuela dentista escuela de farmacia salud pública y entre todas esas escuelas hay 55 programas que uno puede elegir a estudiar guau son 55 programas hay muchas personas que nos estuvieron preguntando sobre las becas eso sabes que no sé mucho de cómo funciona todo ese tema administrativo pero podemos poner el link la universidad así que si tienen alguna pregunta les pueden mandar un correo electrónico exacto y les van a responder un poco mejor entonces ya vamos a mandar el link entonces como pueden ver chicos que estamos yendo hacia el complex es muy interesante que está dividido esto está dividido en dos la universidad se encuentra en un terreno y hay como un puente que conecta hacia el centenial complex exacto hay una calle que pasa por acá abajo exacto aquí vamos a mirar literalmente hay una calle que conecta ambos campus digamos exacto entonces en este momento vamos a ir un rato a ver la majestuosidad de este complejo bueno bueno mi esposa les va a explicar un poco que es este centenial que es este nuevo complejo de no sé desde acá de loma linda este edificio es uno de los más nuevos que está en el campus y básicamente es cuatro pisos para todo tipo de estudiante enfermería farmacia tiene el centro nuevo de anatomía super viste avanzado tiene el laboratorio de simulación que hacemos mucho y tiene una sala de conferencia bien grande así que también hacen reuniones médicas y hacer ya que es un poco más importante para el ámbito de los estudiantes exacto y justo acá hay un globo un mundo gigante que siempre da vuelta y creo que están arreglando así que mucho que macana no se ve pero bueno para la próxima sí así que mejor seguimos sí miren algo muy interesante este lado sería de la zona norte la zona norte la zona sur es atrás entonces la universidad como pueden ver allá se encuentra todos los los hospitales y cerca de ahí se encuentra la facultad de medicina y es como que algo muy interesante que mi esposa dice es que se da entre los de este lado y los de allá bueno estamos todo una universidad no hay peleas pero hay rivalidad exacto decir ah ya están los del sur y acá están los del norte y ustedes saben se hacen partidos de fútbol entre todas las exacto pero eso es lo divertido tu universidad y el A contra el B así que aquí en Loma Linda se puede decir que es el norte contra el sur de A así que vamos a seguir viendo un poco más de las facultades y del campus de los universitarios de Loma Linda bueno aquí nosotros estamos yendo a un lugar muy 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 interesante que es para mí obviamente como hombre hablo que va a ser el Drayson Center donde hace gimnasio pero como les explicaba anteriormente acá se encuentra el famoso fuente que divide el complejo de todo con lo que sería las las facultades de medicina enfermería este farmacia etcétera hay un fuente literalmente hay un puente y dice Loma Linda estaba increíble bueno son cosas que a mí me gustan cuando me gustaron cuando llegué por primera vez dije pues el puente y si hay un puente entonces ahorita nos estamos de ida a les vamos a mostrar un lugar que muchos de ustedes van a preguntar en su momento decir y donde duermen los estudiantes bueno estamos yendo a ver un poco sobre los hogares de señoritas y de hombres entonces sería como el complejo de viviendas así que vamos a mostrarles un poco cómo está desarrollado esto así que siempre un cartel motivadora que dice haces una diferencia you make a difference my English beautiful muy bien motivando a los estudiantes el campus es grande así que pasan muchas calles entre medio y se cruzan y bueno nosotros estamos agarrando atajos acá con mi esposa para poder hacer una una toma más limpia no somos vagos videografía videografía señores videografía bueno mi vida explica un poco este hogar de acá bueno esta calle es la calle principal de todo lo que es el campus de Loma Linda voy a apretar el botón buenísimo y como acá se encuentra el punto los cuatro puntos casi el centenio los edificios de los alumnos y acá está el hogar de niñas y por esta calle se encuentra el gimnasio exacto donde vamos a irnos aquí vamos todos los gladiadores a poder ejercitarnos para el tiempo del fin para correr más rápido tener los ocho remedios naturales exacto entonces vamos a irnos al Dreson Center y como estamos de ida al Dreson les vamos a mostrar un poco el hogar de señoritas por afuera no por dentro bueno ya llegamos del otro lado de la calle acá está el hogar de señoritas exacto y acá empieza la base a lo que es la Loma Linda la Loma donde arriba estaba el primer hospital que hablamos en el próximo vídeo claro en el vídeo pasado estuvimos explicando mucho sobre el primer hospital todo como fue un milagro realmente que existiera fue increíble es una historia muy bonita y hay mucho más por saber datos que no hemos contado pero si ustedes buscan en internet se van a sorprender este pero como dice mi esposa acá estamos en esta Loma vieron cómo es está todo verde y es una Loma que sube y arriba arriba se encuentra el hospital sí que ahora es parte de otra facultad que es la ciencia de salud pública que ahora está usando este edificio que lindo no realmente acá se encuentra todo lo de salud bueno y también hay una facultad de teología escuché no sabré si es cierto pero escuché decir a algunos amigos que hay una facultad de teología así que es una universidad integral así que vamos a ir ahora al Drayson Center llegamos llegamos a Drayson Center este es el gimnasio donde vienen a sudar y sufrir a quemar carbohidratos calorías no hacerse más fuerte para cuidar nuestros cuerpos nuestros cuerpos entonces como pueden ver acá está la entrada a la masacre al sufrimiento al dolor así que les contamos un poquito de el complejo si el complejo tiene una piscina semi olímpica porque no tiene 100 metros tiene 50 metros en pies no sé cuánto sea algunos pies entonces este tiene canchas de tenis que es muy interesante bastantes canchas de tenis tiene una cancha de fútbol sintético fútbol este tiene un gimnasio tiene canchas de básquet volei tiene jacuzzi tiene como pueden ver ahí bueno esto es un poco la piscina no sé si se vea tiene una rampa para poder de toboganes o sea increíble tiene todo tiene un montón de cosas también tiene todo un sauna un lugar de spa donde puedes venir a hacerte masajes kinésicos exacto masajes naturales exacto también entrenadores personales y muchos estudiantes que también trabaja acá en su área exacto entonces acá uno se puede puede decir que si vas a los lugares donde te hacen kinesiología y todo eso son gente profesional que te atiende así que esto es un punto a favor un like así que este es el gimnasio vamos a seguir a el mercado de estudiantes y donde puedes venir a comprar una bolera de loma linda exacto está el mercado y está también el lugar donde venden accesorios para los estudiantes entonces vamos bueno ahorita nos encontramos en un lugar muy interesante exacto dimos la vuelta a la loma exacto y ahora estamos enfrente de algunos de los departamentos que son más familiares más grandes para si un estudiante tiene hijos o algo y se encuentra justo adelante de lo que es el mercado y el store la tienda de ropa o de recuerdos digamos de loma linda exacto y también el edificio de allá que vamos a mostrarles es el edificio de administración que tiene todo lo de financias tiene una cafetería específicamente para estudiantes y muchas otras cosas qué lindo entonces acá se encuentra el edificio de las familias y acá se encuentra el de los hombres no me amó esto y un poquito y un poquito más allá si son los hogares de varones o sea realmente se ocuparon de la loma y como pueden ver se encuentra casi todo cerca allá se encuentra el edificio no mi vida ese es el hospital allí ya están las facultades y detrás de la montaña está para hacer ejercicio y todo qué lindo realmente el campus es un lugar único donde casi ni tienes que usar un auto es raro en el sur de california es muy muy raro si eres interno como interno sería como personas que viven en departamentos cerca de la universidad así que vamos a ver el store y la el concierto casi digo el c a p pasa que yo como vine de argentina y estuve en la universidad adventista del plata había un lugar una una tienda un mercado un supermercado que se llamaba c a p y era donde vendían productos vegetarianos etcétera aquí hay uno similar pero se llama el loma el market loma linda o loma linda market que venden los mismos productos vegetarianos así que en unos instantes estaremos en ese lugar no mi vida y llegamos a loma linda market este es el mercado donde tienen su propia panadería hacen muchos productos ellos mismos exacto hacen enlatados de carne vegetariana que aunque no lo crean está muy rico yo que bueno que comía de todo cuando empecé a probar los productos de loma linda en lo que sería carne vegetariana o gluten y sale muy rico en serio es como está rico que tienen sabor así que este acá está aquí está también se encuentra el campus store un negocio donde uno puede comprar diferentes productos que dice loma linda university entonces ahí se encuentra como el campus entonces les vamos a mostrar un poco no sabemos si está abierto pero si está abierto vamos a mostrarles un poco de los productos que tiene si nos permiten grabar claro está aquí está aquí está lo más linda university campus store y cerrado o no 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 si está cerrado bueno en esta parte se encuentran todos los productos son todos los productos hay lindos hay lindas remeras carteras hay poleras hay de todo pero bueno así que nos vamos ahora donde el edificio de administración para mostrarles un poco todo lo que hay novia vamos bueno aquí nos encontramos en el pabellón de estudiantes pabellón de estudiantes aquí es donde ustedes quieren si quieren ser estudiantes van a tener que venir acá a inscribirse a matricularse matricularse lidiar con financias todo en una cafetería solo para estudiantes este es el centro de lo que es la posibilidad de estudiar en la maldita acaben las becas ves todo lo que quieres saber te sacan la foto para tu cosito de identificación todo todo mira acá está el como se podría decir el lugar donde haces negocios allí está los se podría decir los hogares allá se encuentra el hospital no preciosa y allá se encuentra todas las facultades ahora les hemos mostrado todo del lado norte ahora les mostraremos toda esta parte que sería la facultad de odontología de medicina y de enfermería así que vamos a hacer bueno aquí nos encontramos en la parte sur mágicamente regresamos allá hasta el mundo que te hablábamos antes exacto y acá estamos adelante de lo que es la biblioteca de la universidad pero un dato interesante antes que les mostremos la biblioteca es que acá hay una piedra traída desde michigan que para los que no saben es del otro lado del país pero michigan está battle creek donde empezó todo el adventismo entonces este es una piedra de ahí que está en memoria o como como esperando la primera clase que salió de medicina acá a bloma linda cuando empezó como la universidad lo primero que ofreció es enfermería entonces enfermería fue la primera clase que salió de acá y después hicieron una clase de ministerio y después se formó la escuela de medicina que esto fue para la primera clase que salió de medicina claro entonces nosotros como chelania tenemos pensado ir al origen del adventismo y hacer una unos video blogs allá pero en el futuro estamos ahora ahorrando dinero y esforzándonos para poder lograr ese sueño de poder grabar un vídeo increíble para ustedes y también para nosotros para nuestra para nuestra cabeza que quede en nuestra expediente chelanisco entonces qué lindo saber que parte de la historia del adventismo se encuentra acá en lo más linda entonces ahora vamos a visitar las demás facultades sí esta es el puente al otro lado es la biblioteca la biblioteca creo que tiene como tres cuatro pisos es inmensa y bueno podemos pasar por abajo para ir a lo que es la escuela de medicina y de odonto exacto entonces vamos a mostrarles un poco lo que sería por dentro de este muchas puertas acá si tú no tienes un mapa o algo te repierdes entonces éste se podría decir que por acá también se puede entrar claro y acá se encuentra la zona norte la zona de los médicos y de los odontólogos y de teología exacto que acá está como dijimos anteriormente el otro vídeo se encuentra la iglesia de adultos y de jóvenes y el buen samaritano entonces hicimos un poco de este recorrido de nuestro otro vídeo si no lo han visto vayan allá hagan clic y es muy bueno exacto entonces acá se encuentra la facultad de odontología odontología señores entonces acá se encuentra la facultad de odontología acá es teología todo lo que pueden ver ustedes al fondo se encuentra la facultad de medicina muchos de las personas dicen que es la perla de loma linda pero bueno entre por eso decimos el norte contra el sur no el norte contra el sur porque unos dicen medicina otros 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 dicen odonto y nosotros decimos así que ahí está la disputa pero todos estamos para la obra de dios para servir así cumplimos un rol exacto como el buen samaritano lo pueden ver acá que ha ido acá los médicos farmacéuticos dentistas todos ayudamos a las personas que están enfermas las levantamos y las llevamos a los pies de cristo no nos falta un lugar que es la facultad de enfermería que está un poco lejos un poquito lejos así que vamos a tener una caminata un poquito larga pero sí ahí vamos a terminar el vídeo y vamos a terminar el recorrido chelaniezco por las facultades de loma linda así que bueno llegamos a la facultad de enfermería después de un largo camino realmente miren todo eso hemos caminado desde el otro lado hasta acá somos unos campeones mi vida el ejercicio del día hemos hecho un triatlón brutal acá así que bueno este es el edificio de la escuela de enfermería como les mencionamos de enfermería era el primer curso la primer programa que ofrecía loma linda como universidad entonces empezamos ahí y acá terminamos loma linda university lugar donde crean misioneros que ayudan a toda persona que se encuentra en el mundo no importa la raza color tribu siempre están ayudando a que la persona se mejore Dios nos dio una misión le dio una misión específica para esta universidad para crecer expandir su mensaje y ese es el mensaje y la misión que tenemos cada uno de nosotros cada uno cada uno puesto en los que nuestros corazones esa voluntad de ayudar a las personas y de llevarlos a los pies de cristo y sanarlos tanto físicamente como integral emocional psicológica y espiritualmente que sería una una restauración integral completa así que este acá terminamos acá tenemos el vídeo este denle like y comenten suscríbanse ayúdenos a crecer para seguir mostrándoles el mundo adventista en diferentes países ahorita nos encontramos en eeuu estamos haciendo todos los vídeos relacionados al origen del adventismo y los lugares históricos acá en eeuu y pronto estaremos visitando otros países con la ayuda de dios y juntos trabajamos duro para poder esparcir el mensaje por las redes sociales así que queridos amigos chelania forever y primero adiós nos vemos en otro vídeo chao chao chao